Noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea. Y en el saguán está el galán hablando con su amor. Y desde el fondo de la cor, mi viento blanco y lo lamento. El encontrar el acento de un monólogo no acordeó. ¡No, no, 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 no. Ha escribado una canción. ¡Ay, ay, 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 ay! La, 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 la... Una calle, un farol, ella y él Y llegando, sinquilosa, la sombra del hombre aquel A quien los traicionó una verdad ingrata mocha Un quentido y un grito mortal Y brillando entre las sombras Y el retorno Obvio un pozo Y la azota copa atrás Y desde el fondo del dor Y viendo un láctido lamento Quiere encontrar el acento De un monótono acordeón De un monótono acordeón Y en el viejo centro lombra De la madera milonga Va cantando su emoción Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y mandante bailas en francés Y tiramen tolera con malo Sabíamos vestir bien frappé, y tener chino lo bien patada. Con un hijo y de pestañas muy ampliadas, poñeca brava, bien cotizada. Sobre el triadote, el triadote, Villa y Crecón, y también y tan juguete de ocasión. Tenés un capa que tira se costa, y vente a mi dejes dormiqueros, y bien repleto monedero, para los caquillareos de norte a trozo. Te levantes todo, muñeca brava, porque a los que le mareas y trozo, a misa siempre una que no supo, guardan un cacho de amor en tu bebé. Campaña la ilusión que se va, la ilusión que se va, sin poder, sin reto. Y si el canto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reír. En la champa que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, y tu primavera será de aquí de ser. Tenés un capa que tira se costa, y vente a abrirle queso riquero, y bien repleto, que te levantes todo, muñeca brava, porque a los que le mareas y trozo, a misa siempre una que no supo, por guardan un cacho de amor en tu bebé.